La Cámara Baja, el diputado Juan José Cagorí ha confirmado que este lunes 13 se van a reunir con los Bucádex del Tribunal Supremo de Justicia para coordinar algunas acciones en torno a lo que tendrá que ser la reforma, la urgente reforma judicial. Hemos programado la reunión para el día lunes 13 de febrero para que podamos hacer o podamos desarrollar una reunión con los Bucádex del Tribunal Supremo Electoral en donde podamos conocer de manera fehaciente cuáles son los plazos que se requiere para desarrollar el proceso electoral. La normativa te señala 150 días por lo menos previos al proceso o a la conclusión del mandato de las actuales autoridades. También te señala que una vez que nosotros lancemos la convocatoria para el proceso de preselección, 25 días posteriores a la convocatoria lanzada por la Asamblea, el Tribunal Supremo Electoral debe también lanzar la convocatoria con un cronograma de actividades para desarrollar el proceso electoral. Siendo un cómputo de los plazos que está dentro de la norma, se ve como pertinente incluso la posibilidad de que en el mes de junio o julio podríamos nosotros concluir el trabajo de preselección. A propósito de justicia, precisamente, ayer una audiencia cautelar en horas de la tarde determinó la libertad del señor y dirigente del Movimiento Socialismo en Santa Cruz, Reynaldo Ezequiel, involucrado en un bochornoso hecho de tránsito colisionando a varios vehículos a la altura del cuarto anillo de la avenida San Martín de Equipetrol en estado de ebriedad. Se le aplicaron algunas medidas sustitutivas, una determinación de la juiza que ha sido observada por muchos, pero bueno, quedó en libertad finalmente el dirigente del Movimiento Socialismo. Señoras y señores, dos palabras, por favor, ¿qué tiene que decir, por favor? ¿Se arrepiente de lo que ha pasado? ¿Cómo cree que actuó la justicia, Reynaldo? ¿Va a volver a conducir? ¿Va a volver a conducir en estado de ebriedad? ¿Sí? Dos palabras, por favor. Ya se está limpiando. ¿Dónde está? Ahorita estaba por acá. Venía por atrás. Sonriso y sujetando su mandamiento de libertad al lado de su abogado se mostró este sábado Reynaldo Ezequiel, después de que la juez Livia Alarcón dispuso medidas sustitutivas a su detención preventiva consistente en una fianza de 5.000 bolivianos, la prohibición de asistir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas y la presentación una vez por semana ante el Ministerio Público. El señor se encuentra ya con su mandamiento de libertad cumpliendo ciertas medidas que ha impuesto la autoridad o el control jurisdiccional y bueno, hay que entender que hay veces nosotros como seres humanos nos equivocamos, ¿no? A veces se nos sube, se nos sube a veces el tema de la cabeza, los demonios y cometemos ciertos errores. Pero sin reconocer el delito, sin reconocer el delito, nosotros vamos a asumir también a una terapia en la cual vamos a solicitar al Ministerio Público para que él entre al Centro de Alcohólicos Anónimos con la finalidad de su propia integridad, de su familia y de la sociedad. ¿Él es alcohólico? No, no, no estoy diciendo eso. Va a cumplir dichas medidas. Este sábado, él fue trasladado desde la celda de la Policía de Tránsito hasta el Juzgado en el Palacio de Justicia, en donde se llevó adelante su audiencia de medidas cautelares. Una juez dispuso su libertad bajo medidas sustitutivas. Es algo voluntario que él lo está realizando simplemente con la finalidad para el bienestar de su familia, de él mismo y así mismo... ¿Cuáles fueron las medidas que otorgó la jueza? La medida fue una fianza judicial que tiene que presentarse ante el Ministerio Público para firmar dicha declaración jurada. De la misma manera también la prohibición de asistir ciertos lugares públicos donde se expenda las bebidas alcohólicas. Y el otro... ¿Cuánto es la fianza? No, la fianza toda vez que nosotros hemos presentado nuestras pruebas de descargo en la cual hemos logrado nosotros el desistimiento, entonces la juez de manera objetiva no se ha considerado el tema de la fianza. La justicia, la justicia, en el loco de la tormenta, ¿no? Algunos conformes y otros disconformes. En la homenía de este domingo, allí en la Catedral Cruceña, el monseñor arzobispo, el señor Leigue, se refirió sobre la justicia, a la que calificó como desequilibrada. Para algunos es pesada y para otros es liviana. Urge y reflexionó sobre precisamente eso, una urgente reforma judicial, dijo la autoridad eclesiástica. Sería muy duro si el señor también nos dice a nosotros, hipócritas, porque estamos haciendo las cosas medias, o estamos mirando al otro si cumple o no, o no lo dejamos realmente de que debe hacer lo que corresponde. Eso para nosotros y para todos los que tienen ahora el poder, la autoridad, que porque tienen la autoridad se sienten incapaz de poder poner el peso de la ley a otros, pero no son capaces de cumplirla como corresponde. Hablan que otros lo hagan, pero no ellos. Tenemos tantas leyes ahora en nuestro país. ¿Cuándo se cumplen eso? ¿De qué manera se está cumpliendo? ¿O quiénes la cumplen? ¿O a quiénes se las hace cumplir? Porque eso es otro caso, ¿no? Se habla que tenemos estas leyes, tenemos los otros, hay que aplicarla. Caiga el quien caiga. Pero a veces, escuchando la cantifla, como dice, ¿no? Caiga el quien caiga, pero a veces cae el que no tiene que caer. Y eso es lo que vivimos ahora. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que se debe hacer? No sé si es que vamos por ahí cuando se habla de esto, la reforma, la justicia. No se está hablando de cambiar la justicia, porque sí debe haber, debe haber leyes, y debe haber justicia y tiene que pagar aquel que comete un error, tiene que afrontarlo. Pero la manera como se lo está haciendo, ahí está el problema. Entonces, cuando se habla de reforma, yo pienso que si vemos esto a la luz de la palabra de Dios, y lo que dice hoy Jesús, ¿qué corresponde, no? Bastante duro o reflexivo el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Legui respecto a la justicia. Hacemos una pausa, un breve paréntesis, ya en la recta final de su noticiero, Red DTV, en esta edición de domingo 12 de febrero, estimados amigos, y cuando regresemos vamos a hablar un poco de lo que es ya el inicio de estas fiestas carnavaleras en todo el país, en Oruro, en Santa Cruz, y cómo se lo vive también en La Paz. Por primera vez, cazan, o por lo menos, llevan a matrimonio al pepino. Un hecho simbólico, pero cuando regresemos, ¿se terminó cazando el pepino o no? Ahora ya regresamos. Esperado pasó. Sí, acepta, dice, bien.